Por las mañanas llamaba el rey David, hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos aquí. Despierta, caro, despierta, mira que ya amaneció. Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Arabío! 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 ¿Pastel? ¿Pida pastel? Mi hija, pida pastel. Pastelito, pastelito, pastelito. Con cuchara, con cuchara. ¿Por qué tienes que enojada tú, Sofía?